¡Suscríbete al canal! Superhéroes que regresan a la gran pantalla Estos primeros meses del año son tradicionales por A World Season, la temporada de premios Y muchas de estas cintas fueron estrenadas en los últimos meses en Estados Unidos Y el mercado latinoamericano llegan en estas primeras semanas Vamos a ver entonces que nos depara el 2013, aquí en esta edición especial de Más que Cine Iniciamos hablándole de lo imposible que ya está en cartelera Basada en la vida real de una familia española Y cuenta la historia de lo que vivieron en la tragedia del tsunami de 2004 en Tailandia Quentin Tarantino reúne a Jamie Foxx, Crystal Waltz y Leonardo DiCaprio En la sangrienta y bien llevada historia de un esclavo que busca venganza en Jack on Chain Coco, gimme some sugar So you're really free? Yes You mean you wanna dress like that? Steven Spielberg nos llega a Lincoln Basada en los últimos días del presidente Cuando luchó para pasar la ley que abuelía el estado La versión cinematográfica y musical de Los Miserables con un elenco de primera y la dirección de Tom Hooper So different from this hell I'm living So different now from what it's seen Oh, life has killed a dream I dream Y también Zero Dark Thirty De la ganadora del Oscar Catherine B. Galois Sobre la persecución que condujo a la captura de Osama Bin Laden Muchos de estos títulos como les dije no están en nuestro país Pero seguramente estarán las semanas antes o después de la entrega de los premios Oscar Y luego vamos a hablar de otras cosas interesantes Ya que este año es de superhéroes Estaremos viendo a Tony Stark regresar en la tercera entrega de Iron Man Nuevamente con Robert Daniel Jr. interpretando al excéntrico multimillonario Del aclamado director Zack Snyder y producida por Christopher Nolan Superman regresa a los cines con Harry Cavill en la cinta The Man of Steel Y Thor también estará de vuelta para fin de año con The Dark World Igual que Hugh Jackman, otro de los superhéroes de Marvel, interpretando a The Wolverine Y aunque no es oficialmente un superhéroe Bruce Willis será nuevamente duro de matar en A Good Day to Die Hard Estas películas serán seguramente de las más taquilleras de este año Pero también tenemos muchas más secuelas para compartirles De la televisión pasaron a la pantalla grande Y en el 2013 tendremos una nueva cinta de Star Trek Llamada Into Darkness Al igual que la segunda parte de The Hunger Games Con el título Catching Fire y también The Hobbit The Desolation of Smug Como si fuera poco, regresan los chicos de Monsters Inc. en Monsters University También tendremos una segunda entrega de los pitufos Que tendrán que luchar contra Gargamel y unas nuevas criaturas que crea para destruirlos G.I. Joe regresa con mucha acción en la cinta titulada Retaliation 3D Con Bruce Willis, Shannon Tatum, Dwayne Johnson Y también nos llegará la sexta entrega de The Fast and the Furious Con Vin Diesel, Paul Walker y Michelle Rodriguez Creo que seis películas de The Fast and the Furious son suficientes Pero no se preocupen porque no todo lo que tendremos este año son historias que ya conocemos Tendremos muchas sorpresas Este 2013 tendremos mucha ciencia ficción Tom Cruise nos presenta una interesante historia en Oblivion En donde lidera una lucha contra droides que rigen el planeta Tierra Brad Pitt lo veremos combatir contra zombies en World War C Y Will Smith protagonizará After Earth Presentando lo que pasa luego de que el planeta Tierra es destruido Matt Damon nos lleva a vivir en el año 2159 en Elysiums Y un gran elenco que incluye a Seth Rogen y James Franco Nos presentan una divertida comedia sobre el apocalipsis titulada This Is The End Pero también hay títulos diferentes Como el de Disney con nuevas historias Como Oz The Great and The Powerful Donde nos cuenta la historia del mago de Oz Y la muy esperada The Lone Ranger Con las aventuras del llanero solitario En donde Johnny Depp interpreta a Toto Y Armie Hammer es el llanero Esto es solamente un abrebocas de lo que tendremos en las salas de cine este año Como vieron, películas de todos los géneros para todos los gustos Ahora queremos saber que opinas tu Queremos saber cual es tu película esperada en este 2013 Ingresa en nuestra cuenta de Twitter y cuéntanos Queremos saber tu opinión Yo me despido, esta fue una edición especial de Más Que Cine aquí en Frente B Más Que Cine aquí en Frente B Más Que Cine aquí en Frente B